May, tú pareces de Aylan Hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta Me parece súper especial Se ve que no le gusta lo material A ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Yo no me aguanto más, yo la quiero tener Su vibra poderosa la quiero entender Del misterio a sus ojos me enamoré oh 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 Y quería ganar De lejos la vi rechazando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Le dijeron que vuelven, quería conocerla Pero poco le interesa No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, eh, eh No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Yeah, turn it Let's dance Heaven get sent you for me, baby Love how you move, I'm in love how you stay Love how you stay, them party daily Definitely, most definitely Man, I look time, call you Man, I pray, I'm with us, yeah Get enough of your body, check me now, girl Tell me this is destiny Tell me now that you want me set you free, baby, girl, yeah No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, eh, eh No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Come get with it 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 You're right Come get with it Come get with it Go get with it See you there